Voy contra reloj pero no me apresuro Si me fatigo caminar será más duro Aunque detenerme tampoco es seguro Por eso como el coyote dibujo caminos en los muros Hablar en voz baja procuro Tengo un teléfono que escucha hasta lo que murmuro Si a través de una pantalla te arrastran a un pozo oscuro Entonces la película del aro predijo el futuro O mejor dicho el presente Del que tristemente nadie está consciente Porque siempre están ausentes Por omisión somos contaminantes potentes Por eso hoy tenemos basura hasta en las mentes Nuestro poder creativo reprimido Inventores y filósofos extinguidos Mañana no habrán pensadores empedernidos Solo tendremos creadores de contenido Sin celular no deja de llorar el niño Pa' que arrullarlos y ponerle yuto es más sencillo Sus padres no lo notan porque el brillo del móvil es más fuerte Que el de los ojos del chiquillo Mi madre me cantaba con cariño Su voz llenaba de alegría todos los pasillos Hoy la valoro más que cualquier peso en el bolsillo A pesar de que lo que me brindó no se lo devolví Yo falta amor en todos esos chicos que crecen Sin respetarme a ese que en el espejo aparece Aquellos que igual no piensen un castigo merecen Ya que debido a las redes hoy todos creen ser jueces Ahora enséñale a lavar su ropa No se la laves, enséñale a atender su cama No se la atiendas o te aseguro que mañana Será muy grave cuando crezca y se convierta en otro inútil de mierda Contra el reloj, contra el reloj Es celo yo, es celo yo Una pelea en la que siempre pierdo yo Una batalla en la que nunca gano yo Contra el reloj, contra el reloj Es celo yo, es celo yo Una pelea en la que nunca gano yo Una batalla en la que siempre pierdo Te gusta comprar marcas caras que no son de aquí Luego no te quejes de la economía del país Tu estabilidad económica no podrás asumir Si no reduces tu manera irracional de consumir El gobierno es una escoria pero siempre ha sido así Su cambio es insignificante si no hay cambio interno en ti Que triste que sobre el fin de semana te veas feliz Y pierdas cinco días esperando el sexto pasadil Que únicamente burlándote de otros puedas reír Pero reírse de alguien no es genuinamente sonreír Los defectos que en tus semejantes sueles percibir No son más que tus complejos proyectados hacia ti Hablar sobre la relevancia del tiempo es diferir Como hablarle de la vida a alguien que se quiere morir No podemos suponer que nunca vamos a partir Y esperar a que sea tarde para empezar a vivir El tiempo no se detiene, sigue su curso Hay que aprender a verle como un recurso Como un aliado, darle buen uso De pronto así disfrutemos más el transcurso Pero el nunca se detiene, sigue su curso Hay que aprender a verle como un recurso Como un aliado, darle buen uso De pronto así no me haga daño porque siempre soy Contra el reloj, contra el reloj Es celo yo, es celo yo Una pelea en la que siempre pierdo yo Una batalla en la que nunca gano yo Contra el reloj, contra el reloj Es celo yo, es celo yo Una pelea en la que nunca gano yo Una batalla en la que siempre pierdo Contra el reloj, pero no me presto El mismísimo El mismísimo